¿Te imaginas cómo sería sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore en un apocalipsis de seres mutantes? Antes de comenzar el video, este es uno de los 100 días que más me ha costado trabajo y estoy seguro de que les va a encantar, es por ello que dejo una meta de 20 mil likes para una segunda parte y además de ello, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, me ayudaría demasiado puesto que este tipo de contenido lleva muchísimo tiempo detrás, sin nada más que decir, comenzamos. Ha llegado el momento de comenzar y lo primero que vamos a hacer es conseguir un poco de madera, en este caso hay que tener mucho mucho cuidado porque los mobs están mejorados, hay mobs de nivel y también suelen tener habilidades únicas. Además de ello, los mobs mutantes son sumamente fuertes, de uno o dos golpes te pueden llegar a matar, es por ello que vamos a hacer una armadura especial, la armadura de obsidiana y para ello necesitamos primero conseguir diamantes, después obsidiana y después ya tendremos la super armadura. Rápidamente tenemos vallitas por aquí, super bien, esto va a ayudar bastante puesto que vamos a ir a una mina y tener un poco de comida no viene nada mal, bien, perfecto, ahí está, 13 vallas. Bien, vamos a bajar este rabín, bloquecitos, vamos a quitar por acá, tenemos uno de tierra, perfecto, tenemos por acá otro de tierra, vamos a dar un salto, muy bien, listo, a ver, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. No puedo bajar como tal rápidamente puesto que no tengo un cubo de agua, es super complicado bajar así, pero tengo que encontrar un poco de materiales antes de bajar. Entonces quitamos esto por acá, perfecto, hacemos una pequeña plataforma, muy muy bien y vamos a hacer una mesa de crafteo, listo, mesa de crafteo con palitos, perfecto, lo dejamos justo por acá. Hacemos un pico de madera, bien, esto tal que así y esto por acá, listo, quitamos tres de piedra, tenemos uno, tenemos dos por acá y tenemos tres por aquí, perfecto. El pico de madera ya no nos sirve, rápidamente esto tal que así y esto por acá, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una pechera y además de ello unas botitas para poder bajar y buscar iron y también un poco de carbón. Listo, nos llevamos todo esto, perfecto, muy muy bien, nos llevamos esto por aquí, a ver si logramos encontrar un poco de hierro, vamos, bien, perfecto, ahí está, nos llevamos la piedra y también el hierro. ¿Cuánto es? Al menos que sean dos o tres, vamos, uno, dos, con tres estaría bien, perfecto, cuatro, muy muy bien, nos llevamos esto por aquí, incluso cinco, muy bien, esto por acá y esto también por aquí, perfecto. Ya tenemos un poco de hierro para hacer al menos un pico, pero rápidamente vamos a hacer lo siguiente, colocamos esto tal que así, tenemos pechera y tenemos botitas, muy muy bien, colocamos esto por acá, listo, estamos listos para poder bajar a la ravine. Después de conseguir bastante hierro el día de hoy nos haremos full iron, listo, esto tal que así, tenemos la pechera y tenemos las botitas, ahora hace falta los pantalones y el casco, perfecto, y vamos a hacer también alguna que otra herramienta, en este caso voy a hacer un hacha y también una espada. Hacemos primero que nada unos cuantos palitos, bien, perfecto, tenemos aquí unos cuantos y ponemos esto por acá, tenemos el hacha, muy bien, y ahora hace falta la espada, con esto podremos defendernos muchísimo mejor. ¡Hala, qué bonito! Un tejón, hola tejón, ¿cómo estás? Bien, ay, no, está súper bonito, me encanta, tenemos, uy, no, un creeper, eso no es nada bonito, vamos a explotar, ¡boom! Listo, estaba viendo a lo lejos una super torre, no sé qué tan complicada llegue a ser, pero vamos a ir directo a la torre y también espero poder encontrar mejor equipación, en este caso traigo armadura de iron y también traigo un poco de comida y herramientas básicas, pero veremos qué es lo que nos logramos encontrar, quitamos esto por aquí, este es el primer nivel, ok, está todo bien, tenemos unos barriles, ok, ok, muy bien, nada, perfecto, vamos a subir por aquí, tenemos un cofre y un spawner, spawner fuera, perfecto, era un spawner de arañas, un disco, un pan, una montura y también tenemos pólvora, hilos y un hueso, listo, vamos a subir por acá, a ver, hay que tener mucho cuidado, vamos a poner el bloque por aquí, uno y, a ver, es que no puede ser, mendígate la araña, listo, hola zombie, ¿cómo estás? a ver, quitamos esto, perfecto, y ahora sí que sí, bien, uno, dos, tres, fuera, listo, spawner por aquí, vamos a quitarlo también, perfecto, listo zombie, vamos, vamos, ahí está, perfecto, tenemos una armadura de oro, en este caso, pues, no es como que sea lo mejor, traigo una armadura de iron, entonces es muchísimo mejor, y subimos por acá, quitamos esto de este lado, y tenemos doble, ala, no, 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 oh, dime, no, 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 que, what, que, que le pasaba a esa araña, eh, no tengo ni idea, pero me acaba de dar unas grebas con protección 2, parece ser que era una araña radioactiva, una manzana de notch, muy bien, y aparte una manzana de oro normal, en este caso, no, tremenda torre, tremenda torre, vamos a subir por aquí, vamos a quitar este bloquecito de por aquí, mejor no, que, que es esto, a ver, no, a ver, vamos a quitar esto por aquí, perfecto, y tenemos otro cofrecito por acá, otra espada de iron, en este caso es muchísimo mejor, doble disco, cuero, arbolitos, mmm, la verdad es que alguna que otra cosa sí me llega a servir, por aquí tenemos, uy, un mapa, ok, el mapa de una dungeon, y una etiqueta, todo esto puede servir demasiado, bien, vamos a subir por acá, creo que ya estoy cerca del último nivel, a ver, eh, pongo esto así, perfecto, y subimos por acá, bien, tenemos muchísimo oro, bien, esta torre la verdad es que valió muchísimo la pena, ala, lul, bien, hay que tener cuidado con eso, bien, quitamos todo esto y que podemos llegar a tirar, ah, no, lo tengo exacto, perfecto, ¡Hey tú! ¿Quieres ganarte un saludo para el próximo video? Es sumamente sencillo, lo único que tienes que hacer es hacer la mayor cantidad de comentarios en este video, y además de ello, suscribirte y dejar tu like, eso es súper importante, los saludos de esta semana son para... Ricardo Cabrera Ramírez, Axel Juárez, Tony4321, Mónica Jiménez, Luciano087, Keyler Espinosa y Jefferson Catalano, recuerden, la meta de este video es superar los 15 mil likes, estoy seguro de que lo vamos a lograr, pero necesito de todo su apoyo, continuamos con el video. Parece ser que esta sería una buena zona para poder hacer mi casa, ¿qué es esto? Ala, lul, what the fuck, ¿qué es esa cosa? A ver, vamos a quitar esto, vamos a empezar a bajar, lul, eh, eh, ok, a ver, a ver, vamos, 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 bien, eh, ok, no, no entiendo, no entiendo, era una planta rara, ok, vamos a salir de aquí, parece ser que este lugar no es muy bueno para poder hacer una casa, ¡ay no, ay no! Lul, ¿dónde estás, dónde estás? No, bien, aquí, 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 ya, ya lo maté, ya lo maté, bien, perfecto, ¡ah, una asada! A ver, ¿de qué era la asada? Una asada con eficiencia de os e irrompibilidad, bien, acabo de encontrar una nueva torre y además de ello, uno de mis biomas favoritos, el bioma donde crecen muchos arbolitos de manzanas y en este caso, no solamente son arbolitos con manzanas normales, sino que también tienen manzanas de esmeraldas y manzanas de oro, la verdad, todo esto puede ayudar muchísimo, puesto que no tendría la necesidad de conseguir manzanas por un buen tiempo y además de ello, también tendremos manzanas de oro, colocamos esto por aquí y en este caso, esta va a ser mi baticueva, va a ser el lugar donde voy a vivir y aparte tiene la entrada directa a una mina, la verdad es que va a ser una mina muy interesante y también, este lugar para vivir, pienso yo, es el ideal. ¡Comida! ¡Comida, comida, comida! ¡Vamos! ¡Bam! ¡Perfecto! Tenemos comida de este lado, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! No, no puede ser, ¡listo! Bien, tenemos más ovejitas por aquí, una más y otra más por acá, ¡perfecto! Tenemos comida y tenemos lana para poder hacer una camita, como verán, este bioma la verdad es que es muy interesante y además de ello, es un bioma donde la comida no nos va a llegar a faltar, vean, ya tenemos manzanas de oro creciendo por aquí, en este caso me parece que todavía no están maduras, no sé si... ¡olvídenlo, olvídenlo! ¡Sí están maduras! Bien, tenemos manzanitas de oro, esta es una super hiper mega ventaja y además de ello necesito buscar las manzanas de esmeralda, la verdad todo esto ayuda demasiado puesto que la comida no va a ser un problema. No, ¿tú qué haces aquí? ¡Tú qué haces aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡A los cofres no, a los cofres no! ¡Bien! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Bien, perfecto! ¡No puede ser mendigo creeper! Estamos en la mina y la verdad es que las cosas aquí son muy peligrosas. Hace ratito tuve que esconderme justo con madera que estaba aquí atrás de uno de los mobs especiales. Vamos a ver si lo volvemos a encontrar y espero que no me mate rápidamente. Está tal que así, tenemos a Iron, súper bien, un creeper. ¡Hola! ¡Lol! ¿What? ¿Eh? 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 ¿El creeper? ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡A ver, ¿dónde estás? ¡Bien, explota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lol! ¿Ya se murió? ¿Ala? ¿Qué le pasaba al creeper? ¡Me echó pociones! ¡Qué extraño! ¡Ay, lápiz lazuli! ¡Muy bien! Nos llevamos esto bien. Cuidado con ese tipo de mobs. Son muy fuertes y además de ello no sabemos que nos podemos encontrar en esta mina. Rápidamente, tenemos oro por aquí y tenemos un poco de carbón. Todo esto me sirve demasiado y vamos a venir por acá. Ok, ¿todo bien? Sí, bien, perfecto. Vamos a llevarnos un poco de materiales. Tenemos obsidiana, pero como tal no tenemos diamantes, que es justo lo que vine a buscar. Tenemos carbón, tenemos de este lado más piedra. Esperemos poder encontrar diamantes y también... ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Listo! Tenemos cuatro... ¡Uy, no, no! ¿En serio? ¡Perfecto! Todo eso va a ayudar demasiado. ¡Vean cuántos diamantes! ¿Cuántos obtuvimos? Alrededor de ocho. Bueno, seis, seis. ¡Casi! Bien, perfecto. Seis diamantitos. Está súper bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la super hiper mega armadura. Rápidamente. Pico de diamante. Perfecto. Tenemos también la cubeta. Tenemos una mesa de crafteo. Y ¡ala! Las llamas. Bien. ¡Perfecto! Vamos a conseguir la mayor cantidad de obsidiana para poder hacer la armadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de conseguir bastante obsidiana, por fin vamos a hacer la super armadura. Esto tal que así, tenemos pechera y tenemos botas. Bien, perfecto. Ahora sí que sí, tenemos los pantalones y el casco. Muy bien. Esto lo colocamos por acá. Rápidamente voy a tirar mi armadura de iron. En este caso ya no lo voy a ocupar porque esta armadura es infinitamente mejor. Tiramos todo esto y nos colocamos esto por aquí. ¡Ahí está! Tenemos el doble de corazones y una super armadura. Simplemente haría falta encantarla y con eso estamos súper bien. No podemos hacer espadas, pero podemos hacer una de diamante. ¡Perfecto! Bien. Ahora sí estamos listos para poder enfrentar a cualquier mob. ¡No puede ser! ¡Arañas de cueva! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Una más, una más, una más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Arañas de cueva muertas! ¿De dónde rayos llegaron esas arañas? No tengo ni idea, pero deberíamos de tener... ¡Ya, ya las vi, ya las vi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Perfecto! Bien. Estas arañas la verdad es que suelen ser bastante molestas. Vamos a quitar el spawner rápidamente por acá. ¡Arañita! ¡Arañita! ¡Vamos! ¡Te vas a caer! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Y spawner fuera! ¡Muy bien! Tenemos una mina abandonada. Es posible que podamos encontrar algún contenido interesante en algún árbol de esta zona. Como verán, ya me encontré un libro con aspecto de fuego 2. Ahorita se los voy a enseñar. Y también un manzano de oro. Venimos justo por aquí. Y vean, aquí está el libro y aquí abajo está el retoño. En este caso vamos a tener un árbol de manzanas de oro dentro de la casa o aladito. Para conseguir el doble de manzanas de oro. Quitamos esto por acá. Continúa la cueva. La verdad, es una cueva muy interesante. Vamos a poner bloquecitos y vamos a quitar esto por aquí. ¡Perfecto! Este me parece que era el spawner de hace rato. O bueno, la zona del spawner. A ver... Si parece ser que sí, entonces no hay ningún problema. Venimos por acá. Nos comemos este cordero. Y venimos justo de este lado. Parece ser que esta es la continuación. No sé si la mina como tal es pequeña. O yo mismo estoy dando vueltas sin cesar. A ver... Vamos a venir por acá. Por acá ya vine. Aquí continúa la mina justo debajo. Por favor, un cofre estaría súper bien. La verdad, me encantaría encontrar un cofre. Vamos. Zona de madera. Está bien. Venimos por aquí. Y en general, pues es una cueva interesante. El día de hoy, por fin vamos a encantar nuestra espada. Venimos por aquí. Ponemos el yunque. Y tenemos aspecto de fuego. Este es uno de mis encantamientos favoritos. Y yo quiero saber cuál es el suyo. Déjenlo en los comentarios. Además de ello, también vamos a plantar nuestro pequeño arbolito. Que a futuro nos va a dar manzanas de oro justo por aquí. Un tremendo arbolito que la verdad va a ser de mucha utilidad. Y como verán, mi casa actualmente no ha avanzado demasiado. Me faltan muchas cosas por agregar y también necesito construir una zona de encantamientos que a futuro me va a servir demasiado. Tengo también dos libros encantados. En este caso no los voy a ocupar actualmente. Pero en un futuro igual y me pueden llegar a servir. Eh... Oye, oye. A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí está estrenando la espada. Perfecto. Vamos. Bien, bien. No, 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 no. Bien, fuera, fuera. Vamos. Uno más, uno más, uno más. ¡Muerto! Ya nos encontramos en el nether y vamos a buscar una fortaleza. Pero vean, estas cosas son súper, súper molestas. Hay que tener mucho cuidado porque, aunque no lo parezca, hacen bastante daño. A ver, vamos, vamos. Le voy a dar aquí. ¡Ahí está! ¡Listo! No puede ser, ¿en serio? Es que, en serio, odio que estén volando, odio que estén volando. Vamos directo a la fortaleza y, sobre todo, estamos en el Valle de Almas. Este bioma lo odio porque vamos súper lentos y también no tengo algún encantamiento para poder ir más rápido. Vamos directo a esa fortaleza. Espero poder encontrarla pronto y también hay que tener cuidado porque nos puede aparecer un esqueleto mutante o también un Blaze mutante. No queremos que eso pase y, sobre todo, no quiero ver al Piglin mutante porque es una bestialidad. ¡Vamos directo a la fortaleza! ¡Spawner de Blaze, por fin! Vamos a matar a todos esos Blaze. Tenemos dos por aquí. El primero está muertísimo y el segundo por acá también está muerto. Sobre todo tenemos ventaja puesto que, como tal, el spawner está encerrado. Es decir, los Blaze no van a poder escapar. Colocamos esto por acá y esto por acá para poder cerrar un poquito. Traigo todo lo necesario para sobrevivir y necesito conseguir bastantes varitas de Blaze. Sobre todo me gustaría hacer una sola. ¡Lol! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Lol! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Lol! ¿What? A ver, vamos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Bien! ¡Muertísimo! Ahora sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no puede ser! ¡No! Ok, eso está mal, eso está mal. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No me tengo que acercar! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Necesito salir de aquí, por favor, quítense. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Es un Blaze! ¡No, no! ¡Es un Blaze mutante! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Vamos, bien! ¡Al menos está! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo puedo matar! ¡Lo puedo matar! ¡No, no, no! ¡Tal vez no, tal vez no, tal vez no! ¡Rápido, manzana de noche! ¿Te traía? ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Me atrapó! ¡Vamos! ¡Manzana de noche! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya, ya! ¡Muérete, muérete! ¡No, suéltame, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, bien! ¡Ahí está! ¿Ya murió? ¡No, no puede ser! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, perfecto! ¡No! ¡Ah, no puede ser! ¡¿Qué rayos fue eso?! ¡Bien! Acabamos de matar al primer Blaze mutante. Vean, me dejó prácticamente a corazón y medio. Lo bueno es que lo logramos matar y aparte conseguimos bastantes varitas de Blaze y también el core del Blaze. Vamos a llevarnos todo esto. ¡Perfecto! ¡No puede ser! No, no me la creo, no me la creo. No creí que como tal el Blaze apareciera de forma natural. Es decir, según yo los tenemos que invocar. Pero bueno, al menos hemos logrado matar al primer Blaze mutante y además de ello conseguimos bastantes varitas de Blaze. Estoy seguro que había visto un cofre por aquí. Bien, aquí está. Tenemos una silla de montar y aparte una armadura de diamante. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer es salir de la fortaleza para poder conseguir un poco de cuarzo. No porque lo necesite para construir sino por el tema de la experiencia. Necesito conseguir siete niveles más para llegar a nivel 30 y estar a full para poder encantar. Venimos justo por aquí y me parece que esta es la salida. También se ve una entidad malvada justo por aquí en el mapa. Entonces puede ser que sea un Wither. Mientras no sea un Wither mutante todo está bien. Sobre todo porque son muy muy fuertes. A ver, ahí está el portal y venimos por acá. Bien, vamos a llevarnos todo este cuarzo. El tema de la experiencia va a ser algo vital. Necesito demasiada para poder encantar mi armadura de obsidiana y también para reparar mis herramientas. Nos llevamos todo esto. Perfecto. Muy muy bien. También debo de buscar un bastión para ponerme a comerciar. Solo hace falta un nivel para que lleguemos a nivel 30. Bien, vamos a tomar todo esto y seguro llegamos. Un poco más, un poco más. Bien, ya quiero ser nivel 30, por favor. Vamos, vamos. Todo esto me lo voy a llevar. Perfecto. Ya, ya casi, ya casi. Un poquito más. Aquí llegamos. Bien, quitamos esto y esto. Perfecto. Somos nivel 30. Esto va a ayudar demasiado sobre todo para el primer encantamiento. Necesito más o menos unos 36 niveles o 38 para poder equipar toda mi armadura con un buen encantamiento. Y también, no sé si lo llegue a ocupar como tal, pero el cuarzo es un material bastante bonito para construir. El oro en este caso pues tampoco lo necesito mucho porque no voy a hacer muchas manzanas. Tal vez para comerciar en un futuro venga súper bien. Y sobre todo, debo de tener cuidado con los esqueletos. No quiero que se me aparezca ningún esqueleto mutante porque la verdad es que son bastante fuertes y mi espada no tiene lo suficiente para poder combatir. Vamos a llevarnos esto y también esto. Perfecto. Muy bien. Vean cuánto cuarzo. Es muchísimo. Listo. A ver. Vamos. Bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos. Ahí está. Listo, Blaze. Estás muertísimo. Estás muertísimo. Fuera. Perfecto. Y tú también, esqueleto. Vamos. Ahí está. Adiós. Vean. Me parece que esta es la fortaleza donde estaba hace ratito. Hay zonas que no he explorado como tal, pero al menos ya exploré la mayor parte de la fortaleza. Por fin acabo de encontrar un bastión. Esto va a ayudar demasiado y además de ello, estamos en la zona de oro. Hola. Oye, tranquilo. No me apuntes. A ver, amigo. Ahí está. Panas. Muy bien. Listo. Vamos a conseguir oro para poder empezar a comerciar con todos los piglins. Subimos por aquí y vamos a llevarnos todo esto. Muy bien. Un poquito de oro por acá. Perfecto. Ahí está. Tenemos dos. Y a ver, colocamos esto por acá. Oye. Oye. El bloque no. No, no. Oye. ¿Qué te pasa? Pero, pero, pero ni... No. Bien, bien, bien. No le hice nada. Me acaba de quitar un bloque. Es decir, nueve de oro. No puede ser. Oye. Listo. Bien. A ver. Necesito comer esto. Perfecto. Ahí está. Listo. Vamos a quitar bloques por acá y necesitamos hacer una zona para que ellos puedan comerciar. A ver. Quitamos esto. Vengan de este lado, por favor. Vamos. Bien. Ahí está. Listo. Que se queden ahí encerrados. Muy bien. Vamos a subir por un poco más de oro. No entiendo por qué se llevó el bloque. Y ni siquiera me dio nada, que es lo peor. Vamos. Quitamos esto para no perder el camino. Y vamos a llevarnos, ahora sí que sí, todo este oro. Bien. Bloque, bloque. Y vamos a llevarnos esto. Perfecto. Un poquito más de oro. De aquí van a salir unos tres o cuatro stacks. Más o menos. Y con todo ello voy a poder conseguir enderpells. Bien. Todo esto nos lo llevamos. Perfecto. Un poquito más. Muy, muy bien. Perfecto. Listo. Tenemos el oro suficiente. Y ahora sí. Vamos a bajar por acá. Ahí quedó. Y vamos a darles un poco más de oro. Esperaré un poco de aquí a que acaban de comerciar. Parece ser que por fin terminaron de comerciar. Ahora sí. A morir. Uno menos. Y... Otro muerto. Perfecto. Vean. Comerciamos todo esto. No todo lo voy a ocupar, ni todo me es de utilidad. Es por ello que algunas cosas las voy a tirar. Directamente ahora. Bien. Esto fuera. Esto también. Bien. La obsidiana llorosa me puede llegar a servir para una armadura, pero no es como que la necesite. Bien. Esto fuera. En este caso la piedra puede llegar a servir, pero no. La obsidiana sí me la quedo para reparar mi armadura. Y tenemos por aquí un poquito de flechas. A ver. Esto fuera. La grava tampoco lo ocupo. Una poción sin efectos. Pues obviamente no. La cadena fuera. Esto también fuera. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos bastantes pociones, eh. Esto fuera. Esto también. Más pociones. Mmm. ¿Qué puede llegar a tirar? El cuarzo y el hueso. Bien. Esto fuera. Tenemos más pociones. Todavía tenía un poco de oro. Un bloquecito. Bien. Esto fuera. Perfecto. Conseguimos bastantes pociones de resistencia contra el fuego. Además de ello, un enderpearl. Pues bien. Conseguimos bastantes cosas interesantes. Llevo un buen rato en el bastión, pero no encuentro la zona de cofres. Al menos he encontrado algún que otro piglin. Bien. Ahí está. Vamos. Fuera. Bien. No. ¡Lol! ¡Hala! Tres corazones. Bien. Ahí está. Uno menos. Y... Bien. Se murió solito. Tenemos un poquito de flechas. Obsidiana llorosa. También un poco de magnetita. En este caso no la voy a ocupar. Tal vez para decoración pueda llegar a servir. Pero bueno. Ya lo veremos más adelante. Y tenemos otro piglin brute por aquí. ¡Vamos! ¡Fuera! Bien. ¿En serio? Bien. ¡Resistió bastante! Ahora no sé dónde está la zona de cofres. Exploré casi todo el bastión, pero no aparece ninguno. Solamente el de aquí arriba y también otro que estaba escondido. Pero eso como tal no es la zona de cofres. Al menos he conseguido bastante experiencia. Estamos de vuelta en el Overworld. Después de bastante tiempo de estar caminando y caminando, logré encontrar una aldea y también a un aldeano flechero. Que es un aldeano con el que podemos conseguir esmeraldas de manera súper rápida. Vamos a cambiar todo esto. Palitos por esmeraldas me parece una muy buena oferta. Bien. Un poquito más. Perfecto. Ahora sí. Ya se acabó como tal el tiempo de ofertar y vamos a conseguir un poco más de palitos para el futuro. Voy a estar bastante tiempo aquí consiguiendo esmeraldas. Al menos unas 30 o 40 para conseguir librerías o algún encantamiento interesante. Tenemos por acá otro aldeano para poder conseguir un buen encantamiento. Bien. Vamos. ¡Lol! ¿En serio? Bien. Tremendo. Me llevo esto. ¿Tengo un libro? Ah, sí. Perfecto. Listo. Tenemos eficiencia 4. Además de ello voy a comprar unas cuantas librerías. ¡Súper aldeano! Ya nos encontramos de vuelta en la base y vamos a preparar la zona de encantamientos. En este caso espero que me salgan buenos encantamientos a pesar de que no tengo un muy buen nivel. Tengo 35 niveles que supongo yo me va a alcanzar para 2 ítems al máximo. En este caso para poder tener todo a full necesito al menos unos 45 niveles. Actualmente no los tengo pero necesito estar más protegido para enfrentar a los distintos jefes. Es por ello que vamos a encantar. Rápidamente todo esto por aquí. Me hace falta una librería de este lado. Perfecto. Me voy a quitar la armadura y rápidamente voy a encantar. Espero que salgan buenos encantamientos. Bien. Todo esto fuera. Perfecto. Venimos para acá. Pechera. Vamos. ¿Protetres? Para iniciar está bien. Para iniciar está bien. Bien. Tenemos protetres. Perfecto. Tenemos de este lado protetres con irrompibilidad. Por acá protección contra proyectiles. Y de este lado protección contra proyectiles. Me pueden llegar a servir sobre todo para enfrentar al esqueleto mutante. Irrompibilidad y eficiencia. Muy bien. Y por aquí irrompibilidad 2. Muy bien. Ahora sí. Estamos encantados. El día de hoy vamos a craftear un super escudo de diamante. Está al centro y diamantes rodeando. Ahora sí. Tenemos un escudo de diamante lo cual nos va a permitir protegernos muchísimo más de cualquier tipo de daño. Y también vamos a hacer doble espada de netherrack. Esto tal que así y esto por acá. Muy bien. Tenemos doble espada. Esta espada es muy especial. Puesto que nos servirá para ser una espada el doble o triple de fuerte de la de diamante. Así que la ocuparé en un futuro. Y también tenemos una... ¿Cáscara de plátano? Ok. Eh... Huevo de cocodrilo. Esto puede llegar a servir bastante. Puedo tener un cocodrilo de mascota. Pero... ¿La cáscara de plátano para qué? ¿Y dónde hay plátanos? Eso es muy, muy extraño. Vamos a quitar todo esto por aquí porque necesito empezar a colocar el techo. En esta casita como tal, pues hacen falta demasiadas cosas. No tengo techos, no tengo paredes y también me hace falta decorar el portal. Ya en el futuro lograré acabar todo esto. La verdad es que me falta bastante. Pero bueno, ya un avance pues es algo. Rápidamente, esto por aquí lo voy a quitar. Bien, oye, oye. Déjame construir. Bien, listo. Vean, qué bonito. Me encanta, se ve súper bonito. Ahora, ¿dónde coloco esto? Tenemos un yunque que ya está un poco dañado y uno nuevecito. Vamos a colocar esto por acá y esto por acá. En este caso los puedo poner abajo. No sé qué tal queden. Hay un poco de agua, pero pienso yo se verán bien. Esto así y esto por acá. Perfecto. Vamos a subir de este lado. Este va en medio. Estos a los lados. Bien. Y este aquí y este para acá. Perfecto. Tenemos doble yunque. Muy bien. La casa poco a poco va mejorando. Vamos a quitar también todo esto. Pronto, pronto, por fin tendré una casa bonita. Vamos a quitar todo esto. También, hay que decirlo. Los ladrillos quedan muy, muy bien para construir. Entonces, seguramente en unos días esta casa se verá súper bien. Ha llegado el momento de por fin enfrentar a un nuevo mutante. En este caso son dos. Bien, veremos qué tal sale todo esto. Rápidamente. ¡Bum! Ahí está. ¿Lul? ¿Qué pasó? ¿Ni le dolió? Vamos. ¡Ahí está! Vamos, vamos. Bien. Vamos, 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 vamos. No. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Bien. Ahí está. Ahí está. No, no. No invocó más zombies. Ah. No, no. Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Rápidamente, manzana de oro. ¡Ala. Tremendo bloque. ¿Qué? Ok. Cuidado, cuidado. El arco debería de ayudar un poco, ¿no? Bien. Bien. No. Bien. Por favor. No puede ser. No, es que... Ah. Ok. Bien. Ahí está. Listo, listo, listo. No, no. ¡Ala, ala! Ah, bien, 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 bien. Ok. Manzana de oro. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y tú te mueres. Bien. Ahí está. No, no puede ser. Ay, no. ¿Cuánta vida tiene? Ahí está. Bien. Perfecto. Acabamos de matar al primer husk. El segundo, el segundo. Bien. Ahí está. Perfecto. Listo. Acabamos de matar a los dos. Bien. Vamos por los zombies. Bien. Ahí está. Tranquilos. Vamos, vamos. Poco a poco, poco a poco. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. No puede ser. LOL. Ahí está. Perfecto. No, no. ¿En serio? No puede ser. ¡Qué resistencia! Vamos. Ahí está. Listo. Quedan como cuatro. Fuera uno. No, 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 no. Bien. Ahí está. Perfecto. Muchísimo mejor. Bien. Con la resistencia contra el fuego, esto... Esto es súper fácil. Ahora sí. Manzanador. Por si las dudas. Y me quedé con hambre. Creo que es como hambre tres o hambre cuatro. ¿Qué es eso? ¿Una tuna? Ok. Está muy extraño, pero bien. Hemos logrado vencer a dos nuevos mutantes. Y la casa está súper lejos. Voy a tardar bastante en llegar. Quisiera ir volando, pero no tengo elitras. ¿Hay una aldea? Veo una aldea por aquí, eh. Parece ser que sí, pero creo que está enfrente. A ver, vamos a ver. Este desierto como tal no lo había visto muy bien, pero parece que hay una aldea justo detrás. Y también me llevo unos cuantos cactus que pueden servir de protección. O también para sacar algún que otro tinte. Venimos justo por aquí y tenemos una aldea. ¡Hala! Un mosquito gigante. Bien. En la aldea podemos conseguir un poco de trigo. ¡Lol! ¿Qué es eso? Vi algo extraño por aquí, eh. A ver. Ok. Era como una aldea no corriendo. Fue bastante extraño, eh. A ver, vamos a quitar esto por acá. Perfecto. Nos lo llevamos. Y rápidamente vamos a llevarnos un poco de trigo porque sirve para hacer comida. Esto para acá. Perfecto. Y lo colocamos aquí. Listo. Bien. Ahora sí que sí, palitos. Y vamos a hacer una asada. Bien. Ahí está. No, no entiendo muy bien para qué sirvan las turnas esas, pero bueno. Listo. Nos llevamos un poco de trigo. Muy, muy bien. Todo esto va a ser comida extra. En este caso la verdad es que no carezco de comida puesto que estoy en un idioma donde puedo conseguir manzana súper fácil. Así que no me preocupo mucho, pero el pan es una mejor comida que la manzana. Bien. Esto por acá. Muy, muy bien. Tenemos aquí al golem. Ese mosquito gigante da bastante miedo. Da bastante miedo. Nos llevamos todo esto y vean. Tendremos muchísimo pan. Perfecto. Además de ello, pues es una aldea muy interesante. No tengo la necesidad de comerciar, pero la verdad me gustaría venir a visitarlos y en este caso. Pues la verdad es que los aldeanos se pueden proteger solos. A ver, mosquito. ¡Lol! Ahí está. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Amigo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! ¡Lol! ¿Qué es eso? ¡Ala! ¿Debilidad? Bien. Ahí está. Listo. Mosquito muerto. Y además de ello, vean, que aldeanos más rudos, ¿eh? ¡Lol! ¡Ah, caray! Bien. ¿Lol? ¿Cuánto dura? Bien, bien. Resiste un poco, resiste un poco. No puede ser. No, dura bastante, ¿eh? No, no sé. Si te ataca una horda de mosquitos, seguramente te pueden llegar a matar a pesar de tener una muy buena armadura. Pero bueno, lo importante es que logramos sobrevivir. Ah, ¡Lol! No, Efi. No, ven, ven, dale, 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 dale. Bien, vean ese aldeano. ¡Hala! Lo están cazando. Están cazando un cocodrilo. Denle, denle, denle. ¿Les ayudo? ¿Quieren ayuda? No, no, vean, los aldeanos lo hacen muy bien, ¿eh? Le hacen... No, ahí está. Bien, perfecto. Cocodrilo muerto. ¡Vamos de vuelta a la base! O tal vez no. Seguramente no. No, no puede ser. No, no. ¿De dónde saliste? ¿Lol cuánto daño? Imagínense si no tuviera mi armadura de obsidiana. Seguramente estaría muertísimo. ¡Vamos! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Ah, no! ¡Rápido! ¡Manzana de oro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Qué daño! ¡No, no, no me hagas esto! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Mendigo zombie! ¡Ah! ¡Rápido, manzana! ¡No puede ser! Ya, ya estuviera muerto si no tuviera... ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Manzana de oro! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahí no, 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 amigo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Me había asustado! Oye, ¿por qué no desaparece? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Ahí está zombie! ¿Ya se murió? ¡Manzana de oro! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Parece ser que ya se murió! ¿Qué hago? ¿Por qué no se muere? ¡Desaparece! ¡No, otra vez no! ¡No, no te vuelvas a parar! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya se murió! ¡Ahora sí! Dime que ya está muerto ¿Ya está muerto? ¡No, no te vuelvas a parar! ¡Por favor, por favor! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya, ya fue suficiente! ¡No puede ser! Amigo, en serio, no me la creo ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Por fin! ¡No me la creo! ¡Vean! ¡Hulkham! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Fantasma, fantasma! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Oye! ¡En serio! ¡Qué molesto eres! ¡¿Qué es esa güea?! ¡Ay no! ¡Ah, caray! ¡No, no puede ser! ¡Hola! ¡A ver! ¿Lo podremos matar? ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No me hace nada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eh, zombie! ¡Zombie! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Imagínense que saque ahorita un rayo láser! ¡Sería horrible! ¡Bien! ¡Hala! ¡Me dispara! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Es un esqueleto! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Fácil, fácil, facilito! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué miedo con esa cosa! ¡No puede ser! ¡No! ¡No voy a poder escapar de aquí! ¡Quiero regresar a mi base! ¡Vean! ¡Dos mil bloques! ¡Está! ¡Eh! ¡Está súper lejos! ¡Bien! ¡Tenemos que llegar poco a poco! ¡Esto es complicado! ¡Pero bueno! ¡No me queda de otra! ¡Uy! ¡Un slime! ¡Bien! ¡Slime! ¡Slime! ¡Fuera! 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 ¡Slime! ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¡Si es eso chiquito! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hay algo raro ahí! ¡Hay algo raro ahí! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Bien! ¡Tengo que ir a mi casa! ¡Mi casa de por sí está súper lejos y no me dejan avanzar! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡No! ¿La araña? ¡Ok! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Araña muerta! ¡Perfecto! ¡Tenemos zombies! ¡Tenemos una poción por aquí! ¡Y ahora sí! ¡Necesito llegar a mi casa! ¡Mi casa está bastante! ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Lol? ¿Algo me empujó? ¡No! ¿Lol? ¡No! ¡Alguien tiene empuje! ¡Alguien tiene empuje! ¡Debe de ser eso! ¡Bien! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Ahí está! ¡Se llevó el esqueleto! ¡Se llevó! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estoy bien? ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? Es lo importante. ¡No puede ser! ¡Me comí un cocodrilo! Conseguir alguna que otra cabeza de Wither Le puse saqueo mi espada Así que espero que esto sea fácil La verdad es que suele ser bastante tardado Y me va a llevar bastantes horas Pero espero poder conseguir las cabezas O al menos una de vez en cuando A ver, vamos Bien, ahí está Listo Bien, perfecto Llevamos dos Tres Wither Vamos Ahí está Tres y cuatro ¿Alguna cabecita? Parece ser que no, ¿eh? Tenemos carbón Tenemos huesitos Pero ninguna cabeza Va a ser complicado Pero se puede Se puede intentar Vamos por acá Eh, ¿qué tenemos? Tenemos unos cuantos piglins Mmm, ok Cabezas Ah, bien Wither, 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 Wither Vamos Fuera Perfecto ¿Alguna cabeza? No, no, no puede ser Ah, eso va a ser complicado Me va a llevar bastante tiempo A ver, cabecitas por acá No hay ninguna cabeza ¿Alguien tiene una cabeza? Bien Tenemos un Blaze Bien, hay otro Wither Bien Uno, dos, tres Muerto Perfecto Una varita de Blaze Esto puede ayudar bastante Y tenemos otro Wither por aquí Ahí está Bien Listo ¿Qué es eso? Ala Un Wither Bone Puede llegar a servir Me parece que sirve para una armadura Bien Más Wither por aquí Perfecto Antorchitas Y vamos, vamos, vamos Bien Cuidadito Que a pesar de todo Hacen bastante daño Vamos Wither muerto Otro Wither muerto Por aquí Y tenemos uno más acá adelante Bien No, hay dos más Bien Muerto Y muerto por acá ¿Alguna cabeza? No Esto de conseguir cabezas de Wither Ha sido bastante complicado Pero bueno Tenemos que seguir farmeando E intentar conseguir esas cabezas Hay algo extraño por aquí Hace ratito me empujó Estoy casi seguro Vean ¿Vieron eso? ¿Qué rayos fue eso? No puede ser En serio No es por nada Pero tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Estoy seguro que no metí un mod de fantasmas así Y es que no sé O sea Minecraft está embrujado 100% real No fake Nada Da bastante miedo Vamos a intentar conseguir cabezas de Wither Y les voy a ser sincero Estoy grabando esto de noche Así que tengo el doble de miedo Bien Rápidamente venimos por aquí Y Bien Muerto uno Perfecto Tenemos otro No puede ser Está el Wither mutante A la bestia No, 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 no No, 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 no Bien Ah, no puede ser Vamos, 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 vamos Bien, perfecto Ah, va a ser muy complicado si hago esto Bien Ahí está Perfecto, perfecto Muerto Listo Tenemos al Wither mutante por aquí Ok Ok A ver Eh, lo puedo matar a flechazos Eh, lo considero la mejor opción Me puedo intentar acercar poco a poco Pero va a ser complicado Bien A ver Eh, boom Perfecto Bien, vamos Lol Que daño Acá Lol No, 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 no Bien Manzana de oro por si las dudas Bien Fuera Ahí está Flechazo, flechazo Flechazo, flechazo No puede ser Ok, cuidado No, ya rompió parte de mi armadura No puede ser Dos corazones y medio Manzanita ¿Qué rompió? Creo que mi casco No estoy muy seguro Sí, el casco No puede ser Ahí está Muertísimo Bien Tenemos las piezas del esqueleto Wither mutante Pero en este caso acaba de romper mi armadura Lo cual la verdad es que me frustra bastante Lo bueno que la obsidiana no es complicada de obtener Bien, vamos a llevarnos todo esto Uy, tenemos su cabeza A ver, igual me la puedo poner A ver, quitamos todo esto Sus huesitos Bien Ahí está Y eso también Listo Me voy a llevar todo esto Perfecto Bien, tenemos parte del esqueleto Wither mutante Pero en este caso Acaba de romper mi armadura Y necesito seguir farmeando unas cuantas cabecitas Pero ya lo haré más adelante Bien Ah, tenemos la cabeza Perfecto Bien, Wither Acércate Acércate Vamos Ahí está Uno, dos Y tres Fuera Perfecto Bien Han pasado algunos días Y solamente llevo una cabeza En este caso La cabeza ya está en mi casa Y también fui a reparar mi armadura Tenemos más Wither justo por aquí Bien Nos acercamos No puede ser Uno se acaba de caer Ay No, 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 no Bien Fuera Y fuera por aquí Ahí está Perfecto Bien Dos Wither fuera Y en este caso Ninguna cabeza Bien La verdad es que lleva bastante tiempo conseguir cabecitas Pero necesito esas tres cabezas para poder invocar al Wither La verdad van a ser de mucha utilidad Y necesito conseguirlas lo más pronto posible Porque algunos mobs mutantes son demasiado fuertes Y necesito una mejor espada Tenemos un Blaze por allá Tenemos de este lado parte de la fortaleza Creo que tenemos un Wither Ah, ala Lol Ok, ok, cuidado Bien Ala Me viene, no No puede ser No, no, no Cuidado Bien Dispara Bien Boom Listo Muy, muy bien Y bien Ahí está Uno más, uno más, uno más, uno más No, bien Uno más Fuera Ahí está Perfecto Bien Blaze muerto Y aparte tenemos la varita Listo Ahora no sé No tengo ni idea de por dónde venir No tengo ni idea A ver Por acá Es que he estado explorando toda la fortaleza Lol Bien He estado explorando toda la fortaleza Y como tal no he encontrado muchos Wither A veces encuentro A veces no Es muy complicado Ahí está Bien Listo Me cubro Perfecto Fuera Ahí está Uno muerto Otro muerto Perfecto Bien Al menos lo llegué a matar Y tengo más experiencia Ha llegado el momento de por fin matar al Wither Colocamos esto por acá Rápidamente el escudo ya lo tenemos listo Y en este caso Una valla justo por aquí Bien Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Simplemente colocamos las cabezas Y listo Acabamos de invocar al Wither Matarlo va a ser súper sencillo Puesto que lo acabo de buggear Así que simplemente le voy a dar unos cuantos golpes Y estará muertísimo Bien Esperamos un poquito Y listo Perfecto Simplemente es cuestión de que le empiece a pegar En este caso a veces es un poco complicado Hay que intentar darle como que en una especie de ángulo Pero va a ser relativamente sencillo de matar Bien Ahí está Bien Ya le bajé un cuarto de vida Vamos un poquito más Bien Es que es súper sencillo Prácticamente ya tiene media vida Bien El Wither va a morir de manera súper sencilla Incluso me gustaría invocar dos Wither Pero actualmente conseguir cabezas es súper complicado Así que lo veo difícil Pero voy a tener aún así Una muy buena espada Bien Vamos un poquito más Ala Casi 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 Bien Un poco más Un poco más Un poco más Y el Wither está muertísimo Perfecto Acabamos de conseguir la Nether Star Otro Wither mutante En este caso no se puede acercar Así que va a ser muchísimo más sencillo matarlo Voy a intentar desgastarlo con el arco Después voy a bajar Y lo voy a rematar Manzana de oro Va a ser muy sencillo Bien A ver Debe de bajar Yo debería de estar bastante dañado Ahí viene Cuidado ¡Lul! ¡Hala! Dos corazones y medio ¡Qué daño! Bien ¡Ahí está! Muertísimo Y vean Tenemos partes del esqueleto Wither En este caso me llevo la cabecita Tenemos por aquí No sé qué sea Un riñón Ok Me voy a llevar todo esto Bien Eh ¡Hala! Tengo su espada 9 y 0.8 10 y 1.6 Mmm Pues realmente no hay mucha diferencia La de diamante es muchísimo mejor Pero la verdad es que es una muy buena espada Bien Vamos a llevarnos todo esto bien Eh Recogiendo el cadáver del Wither ¡Perfecto! Por fin vamos a hacer nuestra super espada Colocamos la estrella del Nether Un bloque de diamante Crema de magma Una varita de Blaze Y doble espada de Netherrack Bien Tenemos de este lado la Nether Catalyst Sword Una super espada con 10.5 de ataque Y 1.6 de velocidad Ahora imagínense esto con filo 5 y aspecto de fuego Va a ser una super espada Y también Se ve gigantesca Me parece una muy buena espada Para poder empezar a pelear Es una espada que me va a ayudar demasiado Y sobre todo va a servir para enfrentar A alguno de los nuevos mutantes Bien Además de ello Vamos a llevarnos un poquito de carbón Y esta super espada va a ser muy muy buena Voy a conseguir más niveles Y después de ello procederé a encantarla Nos llevamos un poco de carbón Porque necesito toda la experiencia posible En este caso yo pienso que con unos 35 niveles Está bien para poder encantar nuestra espada Por fin vamos a encantar nuestra espada Ojalá salga un buen encantamiento Y tenemos por aquí Barrido 3 junto con Perdición de los Artrópodos 4 Puede llegar a servir No es lo mejor Pero seguramente en estos días Lo que vaya a ser Es encantar algún que otro libro Espero que me salga algo interesante Ya sea aspecto de fuego O también filo Le quedarían super bien a esa espada Y también Los libros no son nada complicados de conseguir Bien Venimos justo por aquí Y tenemos unos cuantos esqueletos Ese esqueleto con armadura de oro La verdad se ve super bien Esqueleto fuera Y tenemos otro más por acá Ahí está Perfecto Y tenemos el otro por aquí La verdad me gustaría tenerlo Pero no Necesito experiencia Por el momento no quiero tener un museo de mobs Siento yo que se vería super bien Pero la verdad sería complicado De llevar hasta mi zona Bien Venimos justo por acá Tenemos más esqueletos De ese lado Lol Ahí está Vamos a probar la espada Vamos a probar la espada Bien ¡Hala! ¡Lol! Pero si no tiene aspecto de fuego Ok Bien Tiene aspecto de fuego automático A ver Enderman acércate un poquito Vamos Vamos Bien Lol No Araña Araña Ahí está Lol Los mato de un golpe No Esto puede llegar a servir bastante Para peleas Contra No sé Un grupo de mobs Porque tiene barrido ¿Fuera? Uno más Uno más Uno más Bien Perfecto ¿Y el Enderman? Ok Creo que se murió solito Ni idea Bien Manzana de oro Por si las dudas En este caso No me preocupa este tipo de comida Vean Allá tenemos más manzanas Esqueleto fuera Perfecto Y tenemos de ese lado Más manzanitas Vamos a recogerlas Porque las manzanas de oro Nunca vienen mal Vamos a acercarnos un poquito más Y vamos a llevarnos todo esto también La comida como tal No ha sido un problema Puesto que este bosque da demasiadas manzanas Vamos a llevarnos todo esto Manzanita por aquí Tenemos Una Dos Uy Wow Ok Demasiadas manzanas Perfecto Ah ¿Qué es eso? Un cadáver Ah No puede ser No Un creeper mutante Ah No No Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ay Bien Cuidado Rápido Manzana de oro Lo que voy a intentar hacer No 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 Bien No No queremos que eso pase Bien Rápido 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 Bien Vamos Vamos Bien Ah No puede ser Mendigo No No Creepers chiquitos Bien Necesito intentar desgastarlo a distancia No 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 Puede ser No 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 Déjame en paz A ver Rápido 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 Ok Creeper No 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 Ah Lol Bien ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? Ok Eso no fue tan complicado Pero la verdad Tuve bastante miedo Cuando me estaba trayendo hacia él Eh Ah Ok ¿Qué es esto? Creeper shard Ah ¿Lo puedo ocupar? A ver Eh A ver Eh Así Bien Ah Tiene la habilidad del creeper No puede ser Solamente tenía un uso Eso sí que es triste Tenemos de este lado un zombie Te vas a morir Vean Ya no funciona No Se tiene que recargar Pero no tengo ni idea de cómo Bien A ver Zombie fuera Perfecto Y otro zombie por acá Eh Muertísimo Listo Perfecto Ahora si ¿Qué era esa cosa? Había algo ahí Como una especie de cadáver A ver Vamos a intentar Ala Ala bestia Vean esto Un dinosaurio O algo así ¿Qué miedo? ¿Qué es esa cosa? A ver Vamos a llevarnos un poquito de oro No sé que sea esto Pero bueno Lo bueno es que ya está muerto No puede ser Enderman mutante Bien No veo nada Manzana de oro Bien 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 Vamos No 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 A la bestia Vamos Vamos Manzana de oro Si me quedo abajo Si me quedo abajo de un árbol Bien No 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 Por favor Por favor Aguanta 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 Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Puede ser Ah Manzanador ¿Dónde está? ¿Ya se fue? No Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Espadazo Bien No Bien Debe de estar por aquí No 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 Bien Ah No puede ser Es en serio Vamos Se multiplicó Bien Ahí está No 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 Ok Ok El Enderman No es tan fuerte No es tan ¿En serio? ¿En serio puede hacer eso? A ver ¿Dónde está? Arañita Muerta Enderman Enderman mutante ¿Dónde estás? Aquí está Aquí está Aquí está Vamos Bien Le debe de quedar poca vida Ah No No puede ser Es que se multiplica A veces Eso está súper Súper raro Bien No, no, no Me va a pegar con bloques Me va a pegar Bien Ya se fue Ala Ah Ah Tremendo grito Bien Listo Muerto esqueleto Y tenemos de este lado Enderman Acércate un poco Acércate un poco Vamos Vamos Bien Ya casi debería de morir Ala No voy a explotar ¿Eh? Ala Ok ¿Qué? ¿What? Bien 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 ¿Qué? No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Bien ¿Lo matamos? No Perfecto No puede ser Ah Ok Está muerto No puede obtener su habilidad Me parece que este te da como una manita Pero bueno Lo importante es que tenemos Ojos de Ender Y también Ender Pels Esqueleto mutante Bien A ver Esqueleto Acércate un poquito Vamos Tengo protección contra proyectiles No me voy Ah Ah Lol Me envenenó No, no, no Mira el tremendo derechazo Vamos 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 Ok Este no debería ser tan fuerte No, no puede ser Ok Olvídalo Tal vez sí Lol Oh Qué buen ataque Ah Bien Ok Sigo vivo Vamos Rápidamente Podemos Ender Rack Por aquí Bien ¿Ya lo maté? ¿En serio? Bien Murió por el fuego No No es tan fuerte Pero al menos La verdad Bien Era un esqueleto especial Ok Con razón Juggling mutante Vean Ala Está mamadísimo A ver Bien 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 No 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 Bien Ok 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 Ah Manzana de oro Ah No 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 Ah No puede ser No Bien Bien No 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 Ala Vamos Vamos Bien Ahí está Tremendo espadazo Listo Listo Manzana de oro Y Bien Ya se murió Lol Bien Ahí está Fuera Tal vez no Tal vez no Bien No 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 puede ser No No Media vida Manzana de oro Vamos No 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 Quita bloques Bien No 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 Por favor Por favor Bien Ay Ya se murió Perfecto Bien Que me dejó Me dejó su cuernito Bien Acabamos de matar al hotling mutante Por fin estamos en la stronghold Y vamos directo al end Esto por acá Esto por acá Y esto por acá A enfrentar a la dragona Comenzaremos destruyendo todos los pilares Vamos a receber ¡Gracias! ¡Está justo por aquí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vean! ¡Hala! ¡Le bajo demasiado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Un poco más y media vida! ¡Bien! ¡Media vida está súper bien! ¡Hala! ¡Termina dragona, eh! Ok, le bajamos media vida, que es lo importante Y ¡Bum! ¡Ahí está! ¡A la dragona le quedan dos o tres golpes! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Enderpearl! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Bien! ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Rápidamente, manzana! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡GG! ¡Muy bien! ¡Acabamos de vencer a la dragona, pero este no es el mob más fuerte! ¡Vamos a enfrentar al mutante más fuerte de todo Minecraft! Bien, vamos a recoger primero que nada toda la experiencia y necesitamos buscar una end city. Bien, todo esto por acá. Vamos a llevarnos toda la experiencia. Perfecto, la verdad viene súper bien. Listo, huevito por allá y en este caso... ¿Dónde quedó? ¡Ah! De este lado. Perfecto. Vamos a quitar esto por aquí rápidamente. Colocamos la antorchita abajo y ahí está. Y vamos a colocar esto acá y esto acá. Bien, listo. Tenemos el huevo. En este caso lo voy a poner de decoración en mi casa y vamos a buscar esa end city. Traigo todo lo necesario. Traigo una manzana de norsch, traigo también una manzana de esmeralda y también varias manzanas de oro. Traigo una muy buena armadura, una espada, un arco, traigo de todo. Bien, vamos directo a lo que es esa end city y tal... ¿Qué es eso? ¿Lol? ¿Piel? ¡Ah! Eso está muy raro. ¿Piel de Enderman? No, no tengo ni idea. Bien, vamos a empezar a subir. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está mi super práctica de puentes de Skywars así que, bien. Espero no caerme. Vamos, un poquito más. Es que en serio da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo. ¿Dónde está? Hacia arriba. Eh, un poquito más. Tenemos que subir. Bien, vamos a subir de este lado. Ok, también traigo enderpearls, entonces no va a haber problema para regresar. Subimos por acá. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Listo! Bien, directo. ¿Ya llegué? ¡Ah! ¡Ahí está! Ok, ¡Lol! ¡Qué bonito! Bien, rápidamente necesito poner un punto de ruta. Vamos a añadirlo como portal. Bien, portal. ¿Qué era eso? ¿Lol? ¡Hala! ¡Qué bonitos! ¡Lol! ¡Un alien! ¡Lol! ¡Tienen un ojito! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿En serio? A ver, voy a acercarme un poquito. ¿Me atacarán? A ver, ¿hola? ¡Ahí tienes un ojito! ¡Listo! Bien, ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahí está! ¿Y el otro no me ataca? ¿Son pasivos? Son son muy raros, ¿no? A ver, ahí está. ¿Listo? ¿Muerto? ¿Qué es eso? ¿Su ojo? ¡Está súper raro! Bien, los nuevos mobs de Len me encantan. Lo que vamos a hacer es buscar una End City. Va a ser complicado, pero veremos qué tal sale todo esto. ¡Shulker Mutante! ¡Vean eso! Está justo... Bien. ¡Lol! Está justo por ahí. No, no puede ser... ¡No, no, no, no! ¡Lol! A ver. ¡Flechazo! ¡Flechazo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a caer así! A ver, Enderpearl. ¡Lol! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vean eso! ¡Ah! ¡Lol! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Bien! ¡Enderpearl! ¡Hala! ¡Cuánto daño! ¡No, no puede ser! ¡Hay dos! ¿Son tres? ¡No me la creo! ¡No! ¡No voy a poder con los tres! ¡No! ¡Al menos quiero matar a dos! ¡A dos! ¡Con dos estoy conforme! ¡Ah! ¿Se bajó? ¡Ah, no! ¡Son dos! ¡El otro se cayó! ¡Bien! ¡Ok! ¡Va a ser muy complicado! ¡No puede ser! ¡Yo solo quería enfrentar a uno! ¡Bien! 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 ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué? ¿Por qué hay unas botas? A ver. ¡Lol! ¿Y esas botas? A ver. Eh... No, no puede ser. A ver. ¡No, no, no, no! ¡Flechazo! ¡No! ¡Es que tengo que entrar a algún lugar! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ahí está! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es que están al lado de mí! ¡Ah! ¡Rayos! Esto va a ser complicado. Eh... ¡Manzana de oro por si las dudas! ¡Bien! ¡No! No, 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 no Ah, puedo entrar por allá No, 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 no Vamos, ah, ahí, bien, perfecto No, no, un poco más, un poco más Bien, ahí está, entré Creo que no entré, no Ah, no puede ser, eh, rápido Eh, en serio, en serio Ah, qué complicado A ver, listo, entro por aquí Eh, primero dejo que esto se me quite Bien, eh, fuera No, no puede ser, a ver, vamos Vamos, bien, ahí está, por fin Ahí está, estoy adentro, estoy adentro Esto ya es un paso, bien Ahora sí, necesito que se me quite la levitación En serio, qué molesta es Bien, ahí está, perfecto Eh, shulker, bien, fuera, muertísimo Muy bien, ahora están justo por aquí Bien No, no entra Eh, parece ser que no, eh Muy bien, listo, ¿qué pasó? ¿Se están peleando? No, no, se están peleando En serio, bien, tremenda ventaja ¿Fuera uno? No, lo logramos matar No, qué suerte, en serio, qué suerte Bien, primer shulker, mutante, muerto Ala, está volando ¡Lul! No, 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 ¿a dónde vas? Bajo de nuevo Eh, enderpearl Bien, ahí está No, perfecto Estoy adentro Manzana de oro Bien Creo que no voy a ocupar la manzana de noche Creo que no A ver, eh, necesito bajar aquí Ahí está Espero tantito La levitación, la levitación Es que no se quita Bien Ahí está Ok, shulker Vamos Lol Y aparte es un shulker raro Es mutante Vamos Bien, lol ¿A quién ataca? Lol Vamos, vamos, vamos Estoy avanzando de oro por si las dudas Bien Vamos Bien Ahí está, listo Estás muertísimo, amigo Bien Muy bien Acabamos de matar al segundo shulker Lol Super bien ¿Qué es esto? Mutant shulker Ok Super bien Pues bien Acabamos de lograr matar al mob mutante más fuerte de todo Minecraft Y también me hace falta algo Me hacen falta las elitras Vamos a subir y deberían de estar justo por aquí Bien Con la levitación es más rápido A ver, el barquito Ah, está aquí arriba A ver si yo con la enderpearl Bien Confianza Bien No, 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 no Ok, muy mal Muy mal De nuevo, de nuevo Subimos Bien Ahí está Ahí vienen esas cositas de los shulkers Perfecto Subimos un poquito Y enderpearl Rápidamente manzana de oro A ver si Aquí se le doy, ¿no? A ver, vamos ¡Perfecto! Ahora sí Acabamos de llegar Listo Vamos a entrar por aquí Y necesito que se pase este efecto Tenemos aquí curación instantánea 2 Hubiera servido hace ratito Pero bueno Ok Me tomo esto Perfecto Y vamos a bajar por acá ¡Hala! La armadura está a punto de romperse Bien Muy bien Ahora sí Este es un GG Primero que nada matamos al shulker Bien, ahí está Este es un GG Y pues bien Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Para todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video No se olviden de comentar Mutante en los comentarios Y si tienen alguna idea para un futuro 100 días Déjenla en los comentarios Nos veremos en un próximo video Así que ¡Hasta la próxima!